... Muchas gracias, diputado presidente. Presento la reserva al artículo 2 de la iniciativa de ley de ingresos de la Federación 2015. El endeudamiento del gobierno federal es una bomba de tiempo, que ni el aumento de impuestos que trajo consigo la reforma hacendaria y social que aprobaron el año pasado el grupo parlamentario del PRI y del PRD ha logrado desactivar. A pesar de los recursos que ingresan a la Tesorería de la Federación, derivados de mayores impuestos a las empresas, el gobierno de Enrique Peña Nieto se sigue endeudando. Y serán los mexicanos, mediante el pago de más impuestos, quienes deberán pagar los créditos solicitados. Este gobierno ha optado por financiar un presupuesto de egresos de la Federación, enfocado a su clientela y a costa de los bolsillos de todos los mexicanos. Desde el pequeño empresario hasta los exportadores que se encuentran en la frontera norte. En la ley de ingresos de la Federación 2013, se autorizó un techo de endeudamiento hasta por 415 mil millones. En el año 2014, se autorizó hasta por 561 mil millones. Y para este año 2015, se plantea el techo de endeudamiento hasta casi 700 mil millones de pesos, sin haber rendido cuentas de lo gastado en los años anteriores. Fácilmente podemos ver que estamos hipotecando al país y a la siguiente generación, porque la deuda significa más impuestos en el futuro. No hay de otra. Las deudas se pagan con más impuestos. En los últimos dos años, ha habido fuertes incrementos a la deuda, que oscilan entre el 7 y el 8%, lo cual es un crecimiento de la deuda muchísimo mayor que el crecimiento que ha tenido la economía. El presidente Enrique Peña Nieto declaró al inicio de su administración que habría déficit cero durante su gestión. No obstante, no sólo que no cumplió su compromiso, sino que este endeudamiento está creciendo aceleradamente por arriba del 4% del Producto Interno Bruto. El endeudamiento es un foco rojo, más rojo que el de los altos impuestos, porque está poniendo en riesgo la economía tan golpeada por estos tiempos en México. En nuestro país, hemos tenido malos ejemplos del manejo económico, y cito, Echeverría, López Portillo, de la Madrid. Y también tenemos malos ejemplos en algunos estados, como el de Coahuila, que es mi estado, como el de Tabasco, como el de Nuevo León y el de Chihuahua. Por lo anterior, la reserva que he propuesto y que someto a su consideración, en el artículo 2, es establecer crecimiento cero, en términos reales, en el monto de endeudamiento interno, que se registra en el artículo citado. Muchas gracias, y es cuanto, diputado presidente. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.